Fijijame la puta madre Ahí le va una horita, ahí le va una horita La va a cantar un poquito allá La perna te da Aquel león está allá ¡Eh! Guitarras de medianoche Siempre que me acompañan Luego que den las doce Por donde me oigan, sigan mi voz ¡Oh, oh, oh!